Yes, 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 oye de verdad, no se puede jugar contigo, escúchame, mira lo que te digo, no puedo jugar contigo, eres muy pesado, todo el reto eructos, el subnormal, te puedes callar, bro, muted, 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 bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños, y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Es muy raro esto, o sea, es muy raro porque es muy raro, nunca en mi vida he grabado el mismo vídeo en 3 días distintos, yo que sé lo que va a pasar aquí, seguramente explote, ¿no?, por algún lado. El resumen es el siguiente, volví para grabarme unas parellitas de enhacking, a ver si subíamos de rango, y esto es lo que pasó, todo esto, de verdad, o sea, vais a flipar, o sea, os va a olvidar hasta que estoy cambiado y que han pasado días, ya verás. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy de sorpresa y para mí meterme a una partida de deepmatch y que me juzguen de chetos gente española, de locos, de verdad, de locos. Pero bueno, uno me ha dicho a ver si mejoro los taps y digo, bueno, vale, está de puta madre. Así que nada, el día de hoy volvemos con la cuenta de los chetos, a ver qué vainas nos encontramos el día de hoy, ya sabéis que esta cuenta y estos vídeos es que la palabra que describe esta serie es impredecible. Tal cual, o sea, te metes un día, son todos mancos, al día siguiente van dando vueltas, al día siguiente vuelan, yo que sé lo que nos podemos encontrar. Bueno, el gran reto a partir de ahora va a ser intentar llegar a Global Elite jugando contra hackers. Veremos a ver si en un futuro me cambio el nombre, la foto, pero bueno, de momento está chido. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Yeah, 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 yeah. You've got hacks, right? Where are you from, Rusia? Bueno, chavales, se han unido todos. De momento mi colega no habla inglés, o sea, habla algo raro, yo creo que no es ni ruso. Te ayudo. Pero, inglés o shut up? Where are you from? Rusia, Rusia Federation. Rusia, Rusia, Rusia. Rusia. Ok. Привет, привет, друг. Привет. ¿No quieres comunicarte conmigo? Pues no te comuniques. Tú te lo pierdes, soy muy buena persona. ¿Por qué llevas 500 que te has comprado? Una pedos, de verdad. Are you fucking kidding me? Au. Au. Au, au, au. 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 Oh my god, fucking crosshair. Hostia, que tap me ha pegado en la cabeza. Hostia, que torta que me ha pegado en la cabeza. What happened with my crosshair? Copiate my crosshair. No, 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 no. I hate your crosshair. Copiar, mira. Sustituir, mira actual. ¿Qué acabo de hacer? Oh, fuck. I've got your fucking crosshair. This is fucking horrible. Ala, que mira de abuelo, chaval. Pero si es que, escúchame. Wow. Hostia. Ala, ala, ala. Qué maravilla. GG. You're the fucking best. Wow, that fucking shoot. Incredible chop, man. The dickle. Diggle, dickle, dickle. Eh, why? Oh, fuck, sorry. Me ha tocado un troll. Where, 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 where? Te voy a mutear. Window, window, window. Don't hit me or I fucking kill your family. Esto es de locos, tío. De verdad te lo digo. Mira que flash. Nah, I'm the best. Don't worry, I'm the best, bro. I'm the fucking best player, you know? Oh, my fucking girl. Come on. Ah. Hijo de puta. Tengo el tío más loco de la... Bro, you don't speak English or Spanish. Hello, hello. España. España. ¿Qué dices? ¿Toritos? Madre mía, qué lamentable, tío. I love tacos. ¿Tacos? Eh... Ok, we are fucked. Maybe... Asheb has cheats. Porque ya me está desquiciando un poquito. Ja, ja, ja. Tengo retraso. Ja, ja, ja. Go, 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 go. I'm on ground. I'm on ground. ¿Ha dicho? I'm on ground. Sí, sí. Ah. Ah. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo, tío. Por favor. Oye, de verdad. No se puede jugar contigo. Escúchame. Mira lo que te digo. No puedo jugar contigo. Eres muy pesado. Todo el reto eructos, el subnormal. ¿Te puedes callar? Bro, mute. 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 No puedo mutearlo, tío. Me hace mucha gracia. Es un inútil. Joder, me cago en tu p*** madre. Oye, te muteo, ¿eh? Despacito. Y ahora f***ing bastard. No puedo creérmelo. Increíble. Bueno, chicos. Esto es la primera parte del vídeo. Mañana grabaré la segunda. ¡Eh! Hemos vuelto. ¿Qué pasa? Diréis, madre mía, macho. ¿Cuánto tiempo, tío? Ya se me ha olvidado. Sí, te lo he dicho que se te iba a olvidar. Bueno, me eché una partida con ese personaje raro, curioso y, sobre todo, peligroso, tío. Daba miedo. O sea, lo único que hacía era gritar, eructar y poco más. Lo peor de todo es que estábamos a punto de ganar la partida cuando... Por la espalda. Puñala. Expulsión. Dos horas. Lo que quiere decir que, obviamente, me habrá contado como derrota. ¿Cuántas victorias llevo? Llevo 12. O sea, me ha contado una victoria. Ah, guacho. Lo que quiere decir que la partida de antes creo que me ha contado como victoria, pero no me han subido porque llevo 12 victorias y llevábamos 11. Y, por otro lado, hay que subir de rango. No nos cayeron hackers. No pasó nada. O sea, ¿dónde está el ocheto, hombre? Si venimos aquí a buscarlo. ¡Oh! Me están recomendando como gran jugador. Si es que soy el p*** guargo de la manada. Y nada, chicos. Que eso. Desde el cacho de vídeo que habéis visto a ahora han pasado tres días. Tres días. Lo sé. O sea, la mente vuestra es como que ha petado. Ha petado. No comprendéis nada. Ni yo lo comprendo. ¿Te puedes creer que he venido a grabar el de hackers y digo, para, para, para? O sea, me falta algo. Y me he tenido que ver el vídeo completo para recordar que me tocó ese puto cabrón loco. Al cual le metí solamente una humillada en la espalda como cual cerdo. Y fui baneado. ¿Una humillada en la espalda? ¿Qué te pasa, Gaiben, conmigo, tío? Bueno, si estáis viendo este vídeo en el canal es porque el vídeo anterior llegó a 15.000 me gusta y nada, pues eso, que hay nuevo vídeo. Qué fea es, ¿eh? Que lo único que digo son tonterías. Mapa de nuque. Mapa de nuque. ¿Hola? Yo creo que es la primera vez que jugamos este mapa en esta serie en este mapa. ¡Toma! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Estás maldito, hombre! ¿Qué diablos? ¿Crees que es gracioso? ¿O qué diablos? ¡Más maldito, tío! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! Son más temprano ahora mismo de las 10 de la mañana. Y diréis, ¿qué pasa, Poker? Ya vas de quejas. No, no, voy a que es el primer vídeo de la... ¡Hostia, que le copié la mira! Se me ha olvidado el detalle. Le copiamos la mira al muy cabrón. Y ahora llevo esta mierda. ¡Wow! ¡This is fucking amazing! ¡What the fuck! ¿Ranks? N8. Global. 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 Yo no me corto. Yo soy global. Global. Bueno, nos podemos pegar así todo el día, tío. Vamos a insistirle. Global. Global. ¡Bueno! ¡Comienza la partida! Tenemos aquí a nuestro colega, Egorty Monin. ¡Hola! Egorty Monin. ¿Cómo estás? Hola. ¿Dónde estás, Frauman? Ah, Frauman. From Rush. Soy yo a la hacker, ¿no? Hostia, los rusos que hablan... Le estoy fallando muchas balas. Pero bueno, llega el momento en el que le doy el tap y se queda tonto, tío. Eh, la mira esta, cuidadito, eh. Cuidadito que me gusta. Me la tendré que copiar con la cuenta main. ¿Dónde vas? ¿Por qué estás rusheando? El juego se pondrán en pausa durante el periodo... Knife him. He's AFK. ¡Ah, mi niño! Espérate, voy a hacer un 360. ¡Oh! Logro desbloqueado. Street Fighter. Are you hacker or not? Why not? All Russian Federation players have cheats. ¡Wow, wow, 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 wow! El manar está hablando. Vaya, manarme está... Tu prima. Tu prima. Me está insultando porque lo he humillado. Empiezo a entender el ruso, chaval. Oh, sorry, 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 sorry. Madre mía, si me banean, tú. Qué mocha. Yo tengo la altura de la... ¡Holi! ¡Persori! ¡Thank you, man! Uno arriba. Equipo. El otro vuelve. Oh, qué mocha. Se va, se va para arriba. No, 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 no. Oh, chavales, a ver, me molaría bastante que me subieran, de verdad. Pero ojo, me sorprende muchísimo que de dos partidas no haya chetos, eh. Os lo digo tal cual. Y otros dos que nos llevamos. A pesar de que sigo subiendo vídeos donde seguimos saliendo del pozo sin Prime, de verdad, se puede. Es verdad que hay que poner muchas ganas, mucho ímpetu y sobre todo cuando te tocan chetos, por reportar y no desquiciarte. Al fin y al cabo, esas partidas no te valen para nada. ¿En serio nos podemos meter un 9-0? Nice, hat. Nice, hat. Uh, uh. Uy. Uy, uy, uy. Uy. Ah, you get it, man. GG. ¡Vamos! Si me suben, lo dejamos por aquí. Si no me suben, jugamos otra. Hombre, yo echo de menos los chetos, la verdad. Si vinimos aquí para enfadarnos. Hoy estoy muy tranquilo. No me suben. Bueno, pero ¿qué hay que hacer aquí para que te suben? Esto es de locos. Bueno, pues nada, lo dicho. Vamos a tener que jugar a otra partidilla. ¡Vértigo! Vamos a llorar en un crimey a river. No he jugado a este mapa en dos contra dos desde que no tenía pelos en los huevos. A ver la mierda que me encuentro. ¡Hello! Creo tit... Oh, your headset. Hello, hello. Oh, nice. How old are you? No manches. No mames, que lleva chetos. Vale, lo he visto. Vaya tap. Vaya tap, chaval. Ya están reportándome, tío. Vuelven la rutina. El report fácil, ¿eh? Hostia. Cuidado. Cuidado esas hostias. Yo veis, siempre que me pegan una... Puede ser que haya tenido... Pero ha sido muy rápido ese disparo. Muy, muy rápido. Igual me ha visto asomarme. Primero el hombro, luego el headshot y parece que ya ha sido más rápido de lo que ha sido. Pero no me gustan. No me gustan porque no estamos en rangos altos como para que metan esas hostias. Por saber hacerlas y no por coña. Te ha pillado, te ha pillado. Te ha pillado con las cositas. ¡Toma! Uno cerca. Pensarán que llevo chetos, de verdad. O sea, esta gente con estos rangos que ven que... Joder, más o menos me imagino dónde puedan estar. ¿Creéis que me reportan? Bueno, ojo, cuidado que se nos pone la cosita graciosa. Me podría pillar una deagle e intentar aimear muy bien. A ver, el pavo creo que está FK, ¿eh? Cuidado. ¡Creo ti! ¡Cáñamo! Lleva tiro, lleva tiro. Lleva tiro, bro. ¡65 de vida! ¿Pero qué ha hecho? ¡FK de Fuse! ¡Abuelo! ¡Oh! Se la ha marcado como la Coca-Cola. ¡Hostia, qué malo es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa doble! ¡Por favor! ¡AK! ¡Doble! ¡Doble AK! ¿Cómo lo queráis llamar? ¡AK de nivel 3! Me tienen que subir. Después de estas dos partidas, si no me suben, ya es muy preocupante. ¡Wow! This is so fucking amazing. No entiendo el juego. ¡Hostia, la doy a la misma que a mí! ¡Pues qué boreal! ¡Creotid es un águila! ¡Este tío es un águila! ¿Es el tío más busteado de la historia de la humanidad? No te creo. No te creo. Soy ahora mismo el peor rango de aquí. ¡Wow, chavales! Hasta aquí el vídeo. Como he dicho durante la partida de Vértigo, hay muchos de vosotros que yo pongo la mano en el fuego, que sois mejores que Creotid y, sin embargo, tenéis un rango de mierda porque no podéis subir. ¿Qué hace ese tío en águila? ¡En águila! ¡Hola, chavales! Por aquí el vídeo. No me han subido. Me quedo bastante rayado porque han sido un total, en este vídeo, de tres partidas. Dos ganadas bastante bien y una que no sé si me ha contado como victoria. Creo que sí. Pero bueno, ahí seguimos, a Calaurel. Cuando quieras, eh, Gamen. Nos vemos. Adiós.